Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Estamos aquí para presentar la quinta edición de Motor Sur, el salón del motor que se celebra, como digo, por quinta vez en las instalaciones de Ifeca. Y bueno, de las cinco ediciones presentamos la edición más completa, con más número de marcas presentes, tanto de automóviles como de motocicletas. Y como sabéis, es un salón enfocado claramente a la venta, a la venta de automóviles y motocicletas. Vehículo industrial, como no, tiene una parte importante. Y Motor Sur se diferencia también por un programa amplio de actividades que todos los años contiene la programación de este evento. Este año, bueno, que sí, hemos tenido un problema, bendito problema, y es la falta de espacio. Prácticamente todas las marcas, el 90% de las marcas, tienen presencia en nuestros eventos. Marcas, bueno, que ya estuvieron en otros años, como puede ser el grupo Caetano Retail, con sus marcas Renault, Dacia y Peugeot, o el grupo Bariza con Mitsubishi. Bueno, son marcas que estos dos últimos años no vinieron, pero sí los primeros años vuelven a apostar por el evento. Bueno, Loreto Motor con Nissan, que nunca estuvo en nuestro evento. Vienen marcas nuevas de motocicletas, como BMW con Boxer de Jerez. Bueno, siempre acompañado con Navarro, hermanos, que siempre estuvo apoyando el evento. Está claro que este es el año de la consolidación del evento, con la presencia de prácticamente todas las marcas del sector. Y como siempre, acompañado de actividades, nosotros no concebimos un evento sin actividades paralelas, porque creemos que ha sido una gran simbiose. Acompañamos un evento totalmente comercial, con renovaciones de ocio. Este año un poco la incorporación, una novedad para darle un valor añadido al evento. Es lo que hemos denominado Motor Talks, que son charlas más o menos, bueno, sí, son charlas técnicas, pero realmente hechas para el público de a pie. Que somos conscientes, bueno, los funcionarios son conscientes, que en el proceso de preentrega del vehículo, entre que, bueno, tienen unos tiempos limitados para hacer esa preentrega, y que, bueno, entendemos que el propietario del vehículo no está prestando mucha atención, porque lo que está deseando es salir de concesión para entrenar su vehículo, pues, bueno, en ese procedimiento, hoy día los automóviles, que están cargados de tecnología, somos conscientes de que el cliente al final, bueno, pues, se va y no conoce casi ni la mitad de las posibilidades que tiene su vehículo a nivel tecnológico. Y lo que hemos habilitado este año es una zona en torno a unos 120 metros cuadrados, bueno, con una silla, una pantalla, es decir, un sistema multimedia, para que tanto los concesionarios puedan invitar a sus clientes, como evidentemente el visitante que pase por allí en ese momento, pueda ver, es decir, poner un vehículo al lado, bueno, ya tenemos confirmada, por ejemplo, la presentación de una moto Peugeot con sistema de conectividad de parte de Navarro Germano, Cadimar con vehículos industriales también presentan esos vehículos, y son charlas técnicas realmente, es decir, bueno, para que la gente sepa realmente, bueno, pues, en ese momento que estén por allí visitando el salón, esta persona ya ha visto su vehículo y tal, pues, entrar en estas charlas para ver realmente la ventaja que tiene la tecnología dentro del vehículo. Los concesionarios hacen un gran esfuerzo por poner ofertas excepcionales y únicas durante las fechas del salón, hay que tener en cuenta que son fechas, bueno, es decir, pues, estamos cerrando prácticamente el año, los concesionarios tienen que cumplir una serie de objetivos, este año se matricularon otra vez muchos vehículos en agosto y va a haber cantidad de vehículos kilómetros cero, además de vehículos de toda índole, es decir, habrá vehículos a partir de 3.000 euros hasta 50.000 euros, es decir, que el escaparate es grande y además este año estamos rondando casi los 600 vehículos que después irán rotando, igual que el año pasado, y se convertirá aquello en un evento, pues, en torno a 1.000, 1.200 vehículos que pasarán por allí durante esos cuatro días. Es una llamada que hago a los moteros de toda la zona y los nuestros para que asistan a un evento de esta categoría que será el próximo 19, y partiremos posiblemente de la zona sur. Así que, anticipadamente doy las gracias a todos por que asistan a un evento de esta categoría. Pues bueno, por la labor que hace, porque ya cinco años hemos visto cómo ha crecido Motosur, tanto como en la calle, como ha crecido, ya no solo en cantidad, sino en calidad, que es importante, entonces ya cumplir cinco años y hacer una apuesta por Jerez merece una felicitación bastante grande, porque creemos que los costes que supone eso, sabemos con los empresarios lo que cuesta todo el día salir día a día y hacer este tipo de actividades para Jerez, porque al final genera economía y se queda Jerez, y eso es importante para la ciudad. Como todos los años siempre colaboramos con Motosur, gracias también por apostar por nosotros, este año queremos hacer una concentración, igual que otros años, en la zona sur. Está todavía por delimitar la zona de salida, pero bueno, es verdad que dar a conocer la zona sur con este tipo de promoción, exponiendo tanto vehículos clásicos, motos y demás, pues siempre dar a conocer lo que es la zona sur y que bueno, que cómo se puede unir en FECA con la zona sur de una forma más importante. El año pasado ya tomó mucha importancia el tema de los vehículos industriales, este año sí cabe, habiendo más marcas que tienen vehículos industriales, va a haber mayor oferta de vehículos industriales, y la verdad es que sí que es un evento donde realmente, como se puede cerrar el círculo, es decir, la persona que entra allí se puede llevar prácticamente el vehículo puesto, porque bueno, tenemos también la parte de lo que es financiación, por ejemplo, viene el grupo, bueno, viene ese telén, todo el tema de seguro, todos los servicios que hay alrededor del automóvil.